¿Te sirve la única partera con licencia ganadora de 16 campeonatos de lucha? ¡John Cena! ¡Luchador, actor, rapero y generoso! ¡Cumple deseos! También estoy lanzando una línea de prensas para paninis. ¡La Zenini! ¿Qué está haciendo John Cena en Springfield? Vine al lanzamiento de la línea de bebidas energéticas con THC de Otto el Conductor. ¡THC! Necesito guantes estériles, agua caliente y algo para cortar. ¡Ahora! ¿Quién no puede verme? ¡Tú no puedes verme!